Oh, esquí y volvón, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, tu crecida total Que vuelva el amor y el veneno, que levante la mano por favor Que vuelva el dolor de la cancha, pa' que salga de mi corazón Que alguien va a beber el amor, yo seguro, esa no voy a ser yo, esa no voy a ser yo Extrañera recorrente, quiere mover con mi mente, pa' volverme a ir a cruzar Una historia repetida, solamente un hallazgo que nunca llega a su final Mejor me quedo sol, quiero unido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquí y volvón, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, tu crecida total Que vuelva el amor y el veneno, que levante la mano por favor Que vuelva el dolor, para la fianza, pa' que salga de mi corazón Que alguien va a beber el amor, yo seguro, esa no voy a ser yo Que alguien va a beber el amor, que alguien va a beber el amor, yo seguro, esa no voy a ser yo, esa no voy a ser yo Sonido de Host. 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 Estimando el amor, yo sé yo. Gracias por ver el video.